Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas El programa semanal del Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social COES en que examinamos las distintas situaciones en el mundo en Chile en América Latina que afectan nuestras vidas personales y como colectividad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales hoy es un día especial porque vamos a hacer un programa especial que será de un tiempo más largo y grabado en presencialmente en la sala máster de la radio de la Universidad de Chile al hacer este programa quiero agradecer a todo el equipo técnico de la radio a quien está acá con Alexis Gaete a Juan Carlos Valenzuela que es el encargado de los elementos audiovisuales de la facultad de ciencias sociales al equipo permanente que me acompaña que son Max Rivera en la parte producción y Rodrigo Figueroa en la parte de administración y por supuesto a la radio y el director de la radio Patricio López bueno hay temas que están de alguna manera presentes siempre en nuestras sociedades pero que van cambiando de énfasis hay un momento en que un cierto tema uno puede analizarlo en términos admirativos y pasa el tiempo y se vuelve más bien en un elemento una dimensión enteramente crítica pero este pasa con el tema que vamos a tratar hoy día que es el tema de las élites pero el tema de las élites en Chile también no es estricto se debería decir élites pero dado que se usa tanto el de élites lo usaremos indistintamente en una época las élites eran algo que empujaba al país que al mismo tiempo acogía la demanda o las escuchaba al menos de la gente y cuando se hablaba de élites se hablaba un poco de los mejores piensen ustedes en lo que ocurre en yo diría más o menos desde el 2010 para adelante pero que hace su eclosión en el 2019 con el estallido ahí las élites son aborrecidas denunciadas y pareciera ser que ya no se habla de las élites solo como el grupito chico por ejemplo si uno habla de la élite económica de los más ricos de todos no las élites son todos los que parecieran tener alguna forma de poder se reproduce ahí entonces una situación de otras épocas que parecía que se había superado sin que hubieran desaparecido las desigualdades sociales pero que es los de arriba y los de abajo y los de arriba que ya no son solo como digo los más ricos solo los que tienen buenos apellidos o los que van a las mejores escuelas o los que tienen más poder no los de arriba son todos los que están más arriba de uno y los de abajo no son solo la clase trabajadora la clase obrera o los pobres son solo los que están distanciados de ese del poder de las élites todo el que tiene algo de poder es parte de la élite bueno las ciencias sociales tratan de ayudar a entender estos fenómenos y hay una larga tradición en las ciencias sociales sobre el estudio de las élites los distintos tipos de élites en chile hay también una tradición al respecto sobre todo de la élite económica de hecho es interesante recordar que uno de los primeros libros que se refirió al tema de la concentración económica era fue de quien fuera después presidente de la república Ricardo Lago la concentración del poder en chile pero había estudios de la élite también de la oligarquía agraria han habido muchos estudios al respecto pero quienes hoy día van a participar en el programa han realizado varios estudios ellos desgraciadamente casi todos publicados en libros en inglés de muy alta calidad que son digamos elementos libros referenciales para el estudio de estos fenómenos en América Latina y por supuesto en Chile que han estudiado lo que ocurre con las élites hoy día y han redefinido los conceptos de élite quiénes son qué le pasa cómo se reproducen esas élites cuáles son sus relaciones qué tiene que ver el género con ella qué tiene que ver la distribución del espacio urbano con las élites las instituciones educacionales qué es lo que piensan a qué le temen cómo ven a los otros María Luisa Méndez y Modesto Gallo vienen de publicar yo creo que es un segundo libro sobre el tema de la élite este reciente tiene un título muy complicado porque está en inglés se llama The Politics of the Elite vamos a traducirlo acá las políticas la política de las élites orientaciones ideológicas crianzas es una manera de traducir mothering y movilidades sociales en el Chile neoliberal es un estudio extremadamente complejo con rigurosidad técnica con entrevistas con encuestas que les ha permitido hacer un diseño muy completo yo diría que será canónico para el estudio de la élite en Chile y para ayudarnos a comprendernos mejor quienes son María Luisa Méndez y Modesto Gallo son personas bastante conocidas María Luisa es socióloga es la directora del centro de estudios de conflicto y cohesión social el COES que auspicia nuestro programa y es especialista en temas que tienen que ver con las desigualdades sociales los distintos sectores sociales sobre todo de los sectores dominantes y tiene un doctorado en sociología por la Universidad de Manchester en Inglaterra y es también profesora investigadora de en la Universidad Católica de lo que antes se llamaba el Instituto de Estudios Urbanos y que tiene hoy día un nombre que no recuerdo bien Modesto Gallo es profesor titular de sociología en la Universidad de Diego Portales ha trabajado en la Universidad de Manchester es actualmente Senior Visiting Fellow del Instituto de Inequidades Internacionales y con áreas de especialización en las teorías de clase media desigualdad cultural capital cultural etcétera es coautor de varios libros y autor de libros en castellano muchos en inglés pero en castellano clase política en España 1 del 1986 al 2008 y por ejemplo clase cultura reproducción social desigualdad y cambio de China se trata de dos investigadores de la más alta calidad yo diría que son los investigadores principales en esta área de estudio en Chile y de los que hacen un aporte en esta materia en la sensología latinoamericana bueno hecha la presentación yo quisiera partir con una pregunta vamos a hacer esto en términos de una conversación más que de exposición a partir del libro pero yendo más allá del libro mismo porque no creo que interese demasiado a los auditores y auditoras todas las cuestiones metodológicas más específicas propiamente de los sociólogos o cientistas políticos lo importante es que se enmarca este estudio de la elite en una idea que es crítica de otra la elite era vista por algunos como el por decirlo así el 1% más rico y en este libro en un consonancia con otros autores y autoras lo que se plantea es algo bastante más complejo porque se trata de una elite que podría ser del en el caso chileno del 10% de de mayor ingreso en Chile la población del 10% de mayor ingreso en Chile eso significaría algo así como teóricamente si fuera el 10% los autores trabajan básicamente sobre el 5% pero eso significa que estamos hablando cerca del millón o más del millón de personas que integrarían esa elite entonces es una elite muy compleja muy diferenciada que puede decirse es claro que se puede separar de los de abajo de los que no son miembros de la elite pero también tiene muchas diferencias entre ellas y tiene sin embargo una cierta homogeneidad entonces hay un rasgo particulares generales que atraviesan toda la elite que no solo esta base económica y hay también diferenciaciones que son muy importantes bienvenido María Luisa y Modesto perdonen por esta larga introducción y bueno partamos por porque vamos a tocar varios temas uno de los cuales yo creo que es muy interesante que es el tema de el papel que juega el tema del género en la formación de la elite o en la reproducción de esta elite pero partamos por esta caracterización de la elite en términos de es una masa importante de gente pero profundamente diferente cuáles son los elementos comunes a toda la elite y luego entramos en las diferenciaciones ¿qué caracterizaría a la elite chilena hoy día? Bueno muchas gracias Manuel Antonio por la presentación y por la invitación hoy día es un agrado poder hablar sobre estos temas y en este formato creo que es importante partir por reiterar un poco lo que tú ya habías dicho que estamos hablando desde la perspectiva de las ciencias sociales desde la sociología también parte de la ciencia política y sabemos que este ha sido un objeto de estudio de curiosidad de incluso deseo permanente digamos nuestras disciplinas pero lo cierto es que desde hace un tiempo esta parte hay que reconocer que desde el aporte de la economía sobre todo tomaron bastante más protagonismo en hablar de las élites y sobre todo las élites económicas a nivel global por ejemplo en el libro El capital de Piquetí fue un libro que marcó como yo diría que una una señal respecto de problemas de acumulación de riqueza globales discusión sobre impuestos globales discusión sobre configuración de élites transnacionales que fue muy elocuente y de alguna manera hay que reconocer que le robó protagonismo también a nuestras disciplinas a las ciencias sociales digamos que veníamos trabajando desde la pregunta de la estratificación social por ejemplo y en ese sentido sin desmerecer por supuesto el aporte que ha hecho la economía más reciente para también dar cuenta críticamente de las formas de acumulación y reproducción de la riqueza de los grupos más acomodados a nivel global era importante entender cómo se configuran histórica social culturalmente políticamente también esos grupos y esa pregunta por supuesto nos resulta mucho más familiar a la gente que estamos en otras áreas del conocimiento dentro de las ciencias sociales y perfectamente es compatible entonces quería partir señalando aquello que el foco de entender las élites en este sentido un poco más amplio es también sacarlo de la lectura de solamente los ingresos sacarlo de la lectura de un sector que tiene un cierto privilegio en términos económicos y que uno podría asumir que por ello tienen acceso a recursos que son muy valiosos a capacidad de distinción respecto de otros grupos sociales acceso a la información a la voz política a la incidencia eficaz respecto de sus intereses etc. Pero aquello es asumir que simplemente porque hay una concentración económica todo esto otro es dado entonces la pregunta sociológica ahí es más bien cómo ocurre aquello y también entender que las teorías respecto a las élites a nivel global funcionan muy bien para ciertos regiones del mundo históricamente han estado bastante situadas en entender dinámicas del norte global pero en sociedades como la latinoamericana y la chilena en particular es muy importante aquello que tú decías cómo estas élites digamos el la creme de la creme por decirlo así ¿no es cierto? el grupo más privilegiado más rico más políticamente incidente está anidado en un sector social más amplio que de alguna manera está también articulando los intereses que reproducen este grupo social entonces esa era nuestra pregunta eso es lo que para decir sintéticamente por supuesto esto puede agregar muchas más cosas sobre ello pero la pregunta sociológica para el Chile contemporáneo es ¿por qué estamos mirando un grupo que no solamente es ese grupo pequeño privilegiado sino que también todo lo que ocurre en su entorno institución educativa los puestos que están inmediatamente en su entorno porque de alguna manera están reproduciendo esa acumulación esa segregación y ese distanciamiento crítico que también nosotros estamos tratando críticamente respecto a la sociedad chilena entonces por eso valía la pena ampliar esta noción de las élites y entender también lo que llaman algunos autores esta constelación de clases ¿sí? Hay eso en el estudio de ustedes retomando probablemente otra literatura se distinguía en la élite la élite de la élite que sería ese primer grupo y la élite ordinaria que sería la gran masa de la élite ¿cómo lo describes tú eso? Bueno hay una distinción clásica de utilizar autores como Votto Moore esa diferencia entre una élite y una clase yo creo que nosotros transformamos la definición de la élite en una pregunta es decir en lugar de partir de esencializar de decir son los que más ingresos tienen son los que más propiedad tienen efectivamente esto es lo que resulta es así son los ABC1 o los AB esas clasificaciones se pueden hacer pero esto te resuelve de partida lo que debería ser un problema que es quiénes son las élites porque sabemos de partida que son los que tienen más ingresos más renta pero eso es todo lo que sabemos nosotros necesitamos abrir eso como un espacio de interés académico analítico entonces lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es justamente eso ver sabemos que hay una cumbre hay un ápice dentro de la élite no todos tienen el mismo poder pero tratamos de entender como se producen las élites cuáles son los espacios de formación de élites institucionalmente no es tanto como se ha hecho muchas veces identificar a los que tienen las posiciones más altas nosotros la élite entendemos en términos de cómo opera una clase social y cómo opera la clase social necesitamos entender esos espacios de circulación en parte también el ejercicio pero efectivamente es un objeto que tiene muchas aristas entonces intentamos plantearlo de una forma que es problemática que es porosa que es flexible quiénes son las élites y cómo se producen hoy digamos efectivamente hay una jerarquía que tiene que ver en parte con un liderazgo histórico digamos vamos a decirlo así de clase de lo que nosotros le decimos los herederos eso se puede identificar pero hay muchos otros también frente a la idea de que siempre gobiernan los mismos son los de los mismos apellidos justamente lo que nosotros queremos decir es que esos apellidos ese gobierno histórico también está desafiado entonces es una el espacio de la elite es un espacio de disputa pero disputa de distintos sectores dentro de la misma elite pero se supone que hay una cierta digamos hay algo en común de ella pese a estos a estos digamos estas diferencias distancias o luchas internas por decirlo así tampoco hay que imaginarse que esto es un partido totalmente organizado en que hay los distintos grupos las distintas fracciones es un sector social muy muy amplio y es muy amplio aunque sea minoritario en la sociedad pero es muy amplio bastaba con ver las cifras que ustedes daban uno dice bueno ahora ustedes hacen una distinción entre la elite bueno en la elite de la elite y la la elite ordinaria la elite ordinaria o la elite digamos que no es la clásica el 1% es una elite que básicamente correspondería si uno quiere usar ese lenguaje la primera sería la elite la elite super elite digamos la elite de la elite sería la clase alta y esta es una clase media alta pero tiene un componente de clase media lo que hablaría del origen de este otro sector de alguna manera no son las grandes familias ahora no necesariamente los grandes ricos son de las grandes familias ha habido pueden haber sido personas que han subido y que han llegado a ello mi impresión es que ustedes veían en el grupo alto más bien un elemento conservador familístico de tradición y la clase media alta sería más bien más de gente que ha llegado a ¿es así o no? nosotros nosotros tenemos una tipología en donde el primer grupo son los herederos que tienen intergeneracionalmente una reproducción de ciertas posiciones que no solamente es económica sino que por ejemplo residencial digamos donde han vivido y siguen viviendo en lugares bastante privilegiados hay herencia institucional de estudiar en las mismas universidades no son los mismos apellidos no necesariamente son los grandes apellidos es que yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tratamos de desmitificar en el libro porque como lo decía en un comienzo el estudio de las élites tiene bastante de deseo ¿no es cierto? de como un poco esta exotización y lo cierto es que las familias más poderosas en todos lados del mundo tienen algunos que heredan y otros que no necesariamente heredan las mismas posiciones y tienen que buscar encontrar también de alguna manera un espacio que no los haga descender socialmente ¿no? en ese espacio están siendo muy disputados por grupos que tuvieron ascenso social en algún momento digamos entre los 90 y comienzo de los 2000 en Chile ¿ya? entonces nosotros tenemos que mirar esto con un poco más de dinamismo en términos de los contextos sociales en que se desenvuelven estos grupos y también entender que no están esencializados ¿no es cierto? o sea es más probable digamos estadísticamente que una familia que viene heredando una posición de privilegio intergeneracionalmente pueda transmitir aquello pero la literatura en nuestro caso también muestra que eso no necesariamente ocurre para todos aquellos que son los hijos y nietos de esos sectores que también tienen que buscar un poco cómo encontrar esa posición de privilegio relativo a la herencia que tienen los hijos y nietos de los herederos estamos en esa primera categoría ¿no es cierto? que es gente que hace mucho tiempo ya tiene ¿no es cierto? o su familia tiene la alta posición y es miembro de la ley claro y hereda hereda términos de capital ¿verdad? de riqueza hereda propiedades puede mantenerse en las mismas comunas o comunas similares de los sectores más privilegiados puede optar a desempeñarse en instituciones determinadas y van reproduciendo ciertas posiciones en términos ocupacionales de liderazgo directiva etcétera ¿son más conservadores ese mundo? porque hay un punto hay un punto muy importante en el estudio de ustedes que es que estudian todo esto desde la perspectiva no solo estructural de posiciones sino desde el punto de vista de las subjetividades claro pero para cerrar el punto de los herederos para no esencializarlos y ahí le dejo a Modesto que haga también el punto que quiera hacer los herederos también tienen como te decía tienen que desarrollar distinto tipo de estrategia para lograr mantener esas posiciones no es no es tabado ¿verdad? tiene mucho más por supuesto a su favor pero generan también ciertas disputas con otros grupos y nosotros tenemos otro otra parte de la categoría están los herederos y están los orientados al logro los orientados al logro no necesariamente son solo personas que vienen con una trayectoria de ascenso social no de largo recorrido pero más o menos de posiciones aledañas y también son herederos que quieren también desmarcarse un poco de los principios que son directrices dentro del grupo más tradicional tradicional en el sentido porque tienen que conservar muchos vínculos ¿verdad? comunitarios de capital social un poco más asentados como en reconocimiento identitario local ¿sí? entonces hay una parte también de estos orientados al logro que puede venir de esos sectores acomodados son algunos que son herederos luchando por mantenerte de alguna manera ahí y ya más distanciados de los de los principios culturales claro de los más tradicionales claro de los más tradicionales y los relativamente nuevos exactamente pero esos se diferencian a su vez de la tercera categoría yo quería hablar un poco de bueno a ver la tercera categoría son sectores que entran entran en el en este cuerpo digamos en esta clase alta y tratan de aprender las reglas que les implica estar ahí son más por decirlo así más obedientes están ahí observando y tratando de incorporarse y transmitirles a sus hijos las oportunidades son las revistas yo creo que más que arribismo es sencillamente tomar las oportunidades que te ofrece tu sociedad y con toda legitimidad eso me parece que una sociedad de clases medias una sociedad no estamental digamos es lo que corresponde que también los sectores medios y medios bajos se tomen ese espacio pero yo quería volver un momento sobre el tema del conservadurismo porque efectivamente uno a veces tiene una idea muy acabada de que las élites son conservadoras en el sentido de que hay una fuerte presencia del catolicismo es cierto hay también grupos judíos es cierto también Opus Dei Schoenstatt etcétera legionarios de Cristo lo vemos también en las universidades eso está presente es una parte ahora yo creo que hay que distanciarse yo me distanciaría radicalmente de las visiones estas de que las élites están desapegadas de la realidad eso yo creo que es el bulo la mentira más grande que puede circular porque en el sentido del 1% en esa mirada si es cierto que tienen unas vidas que pueden estar socioeconómicamente muy distanciadas del común digamos de las clases medias ya no digamos de sectores populares pero yo creo que no hay sector más agudo en mirar los cambios que el sector más alto de las élites en particular los herederos porque están absolutamente volcados desde su formación inicial en querer liderar y liderar supone adaptarse y una de las características principales es su pragmatismo una cosa es como conforman los grupos con cierto grado de conservadurismo muchas veces en torno a la iglesia etcétera los colegios de esta naturaleza y otra cosa es que en su actuar tienen que estar permanentemente pendientes de cuáles son los cambios sociales y qué se necesita para hacer negocio qué se necesita para seguir liderando qué se necesita para ocupar posiciones que también habitan en el sector público es decir no hay que olvidarse de su pragmatismo y de su fuerte conexión con la realidad de estar leyéndola y la leen en gran medida porque están metidos en los negocios por ejemplo si algún producto no te vende hay que cambiarlo son de un fuerte si un tipo de formación no es la adecuada para llegar a las posiciones más altas hay que rápidamente cambian a otra estamos hablando de los de los herederos del grupo más alto que muchas veces está más asociado con un conservadurismo fuerte yo creo que es un grupo fuertemente conectado con los cambios sociales con la sociedad que viven y si no lo notan enseguida en sus economías etcétera tienen que entenderlo y así se lo transmiten a los hijos también es decir es como de tener cierta conciencia respecto de estos cambios sociales es decir que es lo que creo que señala muy bien cuando uno tiene esta idea un poco como artificial de un grupo ultra rico que vive en otro planeta es verdad pero aquí cuando empezamos a ver este entramado más complejo vemos que es un grupo que está con una fuerte reflexión sobre para dónde va el país por ejemplo cuestión que no solo lo vemos nosotros sino por ejemplo salía ya en el 2017 en el informe del PNUD desiguales como una gran preocupación de este grupo social para dónde va el país cuál es el destino en qué se traduce el cambio en temas de género medioambientales político identitario etcétera entonces no es que esté no es que sea ciego de a lo que está ocurriendo pero lo está viendo también respecto de cómo queda en esos procesos de cambio y cómo quedan las próximas generaciones sus próximas generaciones eso pero no es preocupación no es por el cambio no es por la transformación social no es preocupación solidaria y altruista por el país es preocupación por el país porque me afecta a lo que pasa en el país claro y porque tienen una visión que está muy asentada en el tipo de país que le resultó más favorable entonces en este último ciclo económico uno se lo imagina un ciclo del boom de las commodities de cierta expansión y de la forma en donde los herederos de Largo Aliento tienen formas de acumulación muy antiguas pero también estas últimas décadas de acumulación fueron particulares y esa forma de entender el país y su prosperidad es la que buscan de alguna manera cuidar y esa es una preocupación claro para dónde va el país tratar de entenderlo y navegar estos procesos de cambio con sus próximas generaciones es decir que no sean tampoco gente que no pueda por ejemplo tomar liderazgo en lo público en lo político entonces ahí el rol de las instituciones educativas por ejemplo es clave cómo uno se hace la pregunta sobre lo público la vida cívica ciertos valores que puedan conectar con otras personas y ahí bueno nosotros lo que vemos es que se hace fundamentalmente entendiendo visiones bastante vinculadas a la vida católica ¿no es cierto? y valores católicos de solidaridad la caridad también etcétera pero con una tensión muy fuerte respecto de lo cívico entendiendo como mayor igualdad con otros grupos sociales pero antes de decir veamos primero el tercer grupo sí el tercer grupo es el que comentaba que es un grupo que nosotros le decimos como newcomers como recién llegados son los que entran y entran con una mirada menos internacional que el grupo digamos más individualizado los orientados al logro que ven el mundo como un mercado digamos si Chile no me funciona igual pues me voy a trabajar no sé al país de al lado Estados Unidos Europa este es un grupo mucho más asentado en las fronteras nacionales con un referente más chileno por decirlo así se trata de progresar dentro del país se trata de valorar lo que el país te ofrece se trata de construir y en muchos casos pensando en que también si bien en el mercado puedes progresar para algunas de las facetas de tu vida puedes necesitar el apoyo del Estado entonces es quizás el grupo que es un poco más ambivalente en torno al mercado si bien el grupo alto también considera el espacio público pero lo considera un espacio como para el ejercicio de su poder es decir necesitamos la clase más alta tiene que tener presencia lo tiene clarísimo dentro de las instituciones públicas pero arriba este otro sector no es más intermedio y puede requerir para ciertas políticas de la ayuda del Estado por ejemplo para educación o para no solamente para educación post terciaria o de posgrado sino también para la educación puede requerir una cierta ayuda porque aquí estamos hablando de un grupo amplio el ejercicio del poder no es de 10 o 20 familias para eso tú necesitas un aparataje y un grupo social por eso cómo opera una clase requiere de esos miles y miles de familias tú no impones un sistema solo por apriarte Luchich y tener 20 mil millones eso cómo opera en la sociedad requieres toda esa población ya que hablas de aparataje a mí lo que me llama la atención es que cuando uno habla de las élites claro habla de grupos pero de grupos de personas pero lo que uno se preguntaría me imagino que le deben haber planteado eso desde orientaciones críticas bueno pero también hay una élite militar que no necesariamente corresponde ni a apellido ni a dinero sino a otra cosa y son miembros de la élite digamos como en otra época uno habría dicho son miembros de la élite los profesores por muy poco sueldo que ganen son miembros de la élite los militares son miembros de la élite el poder los jueces independientemente de su nivel de ingreso es por otra razón entonces ese aspecto más institucionalizado de la élite de grupos de poder institucionales por lo tanto legítimos desde el punto de vista del ordenamiento eso entró en el estudio nosotros abordamos el estudio desde de manera inductiva y tratando de capturar digamos como opera este grupo evitamos desde desde el principio entrar con clasificaciones las clásicas de élite militar o élite administrativa esta élite económica esta élite política o élite cultural se han hecho diferentes clasificaciones a lo largo de la historia en los estudios de Lee durante el siglo XX nosotros la evitamos ahora en particular en el caso de los militares se puede observar que hay una reducción importante nosotros tenemos información sobre padres e hijos hay una reducción bastante importante de la presencia de militares digamos en las muestras que tenemos son muy muy escasos entonces tampoco hubiésemos podido cómo reconstruirlo habría que hacer un estudio específico sobre militares aparecía un grupo bastante reducido la verdad y por ejemplo dentro de de esta clasificación más institucional o más de grupo por ejemplo los profesores son yo diría que los profesores no constituyen per se ahora en esta en esta época una los profesores de colegio por ejemplo pero los académicos y los científicos si aparecen dentro de nuestra de nuestro estudio ¿sí? y y esos son parte de la elite leía en el estudio de la literatura francesa ¿qué? tú eres parte de la elite no es que leía que la literatura de esta materia digamos en en Francia casi antes que los ricos aparece como el grupo de la más alta elite los académicos o la la academia digamos claro es que yo quería volver sobre el punto que decíamos esto nosotros si es que tomábamos la vía de clasificar a priori este grupo podríamos entender ver muchas cosas ¿no cierto? podríamos haber visto en profundidad la elite militar eclesial etcétera pero a nosotros nos interesaba y nos interesa el entramado entonces el militar en cuanto padre de un hijo de un determinado colegio que además es vecino de una persona que no es militar pero que comparten una cierta cosmovisión eso eso es más bien el entramado que nos interesa a nosotros en términos estrictos y sin entrar en esa discusión es mucho mucho más sociológico que politológico aunque el punto de vista para analizarlo sea la política de las elites pero las elites definidas mucho más sociológicamente y política más en el sentido de la pregunta por el poder desde lo más pedestre cotidiano la crianza por lo mismo cuando a veces cuesta como socialización política entender qué es eso ¿no es cierto? pero política en un sentido muy amplio ¿sí? como aprendo a ejercer el poder desde muy temprano y como lo ejerzo y hay un concepto fundamental que ustedes utilizan como herramienta para el estudio es el tema de la subjetividad entonces y analizan la subjetividad de los distintos grupos entonces hay un punto que a mí me llamó la atención y es que todos las distintas subjetividades que son diferentes contradictorias sin embargo todas ellas son subjetividad neoliberal ¿qué significa eso? Sí yo creo que en este caso el el término neoliberal venía más enmarcado un poco por el momento de la historia de Chile si bien es cierto que efectivamente en términos de mercado tanto de el apoyo digamos a este uno podría decir estas políticas liberales en la información que nosotros con la que contamos se sostiene digamos está bastante presente tanto en términos de la del apoyo al mercado como también en términos de entender la la propia de abrazar la globalización es decir que también como el mundo no solamente las políticas las ISAPRES o las AFP o si el Estado subsidiario no sino también en entender que Chile se incorporó a un mercado global y ese mercado global le ofrece también oportunidades a esa clase a esa clase y esos diferentes grupos particularmente a los más elevados tanto a las carreras profesionales de los individuos como oportunidades del mercado y de negocio para entonces en ese sentido de un país abierto también nosotros tiene un lado que es un poco un reconocimiento de una literatura previa también una experiencia propia y por supuesto los datos había un apoyo digamos a ese tipo yo creo que es un poco un gesto analítico pero también un gesto retórico y experiencial y yo sumaría eso que la dimensión más cultural subjetiva que subyace a aquello es algo que nosotros notamos sobre todo desde las entrevistas cualitativas que es la centralidad de desarrollar la capacidad de elección con una competencia temprana o sea una subjetividad que está muy asentada en ser capaz de identificar los intereses propios los talentos propios en distinguirse en enfraguar una competencia en donde idealmente pueda salir también más beneficiado ¿no? entonces yo diría que ahí también nosotros vemos parte de esa condición neoliberal como aquello en donde por supuesto la competencia es central pero antes que la competencia es que muy tempranamente niños y niñas por ejemplo en la crianza aprenden a elegir en función de sus talentos sus competencias en función de los recursos digamos poder tomar unas decisiones muy bien informadas y que tienden y que tienden a apoyar digamos su posición respecto de de los otros entonces por ejemplo cosas muy muy digamos tempranas en la crianza desde escoger qué tipo de deportes hacer y por qué hacerlo qué tipo de hobbies cambiarse de qué sé yo de instrumento cuando estás aprendiendo a tocar instrumento en fin pero muy pensado en términos de reforzar esa condición de un sujeto que se siente usando el concepto más como contemporáneo empoderado ¿no es cierto? para tomar una serie de decisiones y sentirse muy fuerte con esas decisiones porque esas decisiones deben traer consigo una retribución importante entonces yo creo que también tiene mucho de aquello y también una preponderancia de un individuo que elige bien o sea una persona que elige bien después también tiene que ser reconocido fuera y también dotársele de cierta jerarquía entonces hay como lo que se llama en inglés este sense of entitlement ¿no es cierto? como el sentido como de estar con un derecho adquirido propio ¿verdad? muy fuerte ¿hay en términos de tipo ideal una subjetividad distinta entre los distintos grupos? mira yo quería volver sobre un punto que dijimos antes el segundo grupo el de los orientados al logro puede ser gente que venga de grupos herederos puede ser de personas que tengan como trayectorias de movilidad de corto recorrido también no es que vengan todas de sectores populares pero se distinguen por ser personas que están mucho más digamos pendientes de que se cumpla la distribución de recursos materiales simbólicos en función de lo que ellos consideran son los criterios meritocráticos ¿ya? que no se salgan como con criterios como un poco salidos del sombrero sino que sea orientado al logro del esfuerzo la dedicación ¿los otros tendrían? en cambio los otros podrían salirse con unos criterios medios como comunitarios los nuevos los herederos sobre todo ¿los herederos? los herederos claro y los nuevos podrían saltarse quizás a lo mejor alguno o querer saltarse ahí está la sospecha también que no entienden cuáles son un poco las reglas y pueden intentar saltárselas pero ese grupo por ejemplo quería centrarme ese grupo tiene por supuesto como decía Modesto ha sido muy exitoso como que cristaliza la individualidad exitosa ¿no es cierto? de este modelo y por supuesto cree que las reglas meritocráticas se cumplen y que ellos encarnan y que por lo tanto tienen que ser retribuidos ¿verdad? y lo que busca también es distanciarse de los grupos herederos porque los grupos herederos pueden tener ciertas competencias con las cuales ellos no quieren disputar quieren más bien redefinir un poco las reglas del juego no sé si se entiende entonces por ejemplo les disputan mucho como el provincianismo a los herederos son más cosmopolitas quieren el mundo es mío ¿no es cierto? no tanto que yo no las disputas por Chile quizás no sino como yo estoy un poco a nivel global entonces es muy interesante esas pequeñas diferencias en esta subjetividad ¿no es cierto? el primero como decíamos esto orientado como al bien digamos el que el país se mantenga de una forma más o menos razonable ¿no es cierto? quienes van a ser los próximos líderes incluso políticos del país ¿verdad? su destino estos otros diciendo bueno nosotros encarnamos lo que merece ser reconocido ¿no es cierto? de este modelo y otros que están mucho más disciplinados y orientados a tratar de entender qué es lo que ocurre más bien cuáles son las reglas oye mira vamos a tener que terminar pero antes de eso un último punto hay una parte del estudio que habla de de la política política una cosa es la política del título pero ¿cuáles son las orientaciones políticas predominantes en el en este en este mundo de la élite? ¿se puede decir que hay una visión política relativamente homogénea en las opciones políticas que hay en esa élite? porque me imagino que se preguntaba ¿no es cierto? por orientaciones políticas ¿dónde se ubica la élite en la en el arco en el arco político? bueno la élite en términos de los individuos hay posiciones de derechas y de izquierdas dentro de la élite ¿encuentras? más o menos bueno yo diría porcentajes puede ser quizá un poquito más escorrado a la derecha pero también hay mucha gente de la centro izquierda lo que no hay son extremos muy pocos extremos lo que lo que estamos hemos continuado con los análisis justamente ahora estamos estudiando un poco la formación de valores también desde un punto de vista de encuesta y lo que encontramos sorprendentemente es que en términos de formación de valores y expectativas sobre los colegios hay muy poca diferencia entre la derecha y la izquierda esto ya estaba en el estudio evitan los conflictos hacia adentro incluso la gente progresista y no educa a sus hijos con grandes críticas al sistema digamos y uno puede ver en las estadísticas como efectivamente de la generación anterior a la de ahora por ejemplo hay un corrimiento muy importante hacia la educación privada entonces hay un corrimiento muy importante hacia cierto tipo de profesiones pagada pero también hacia cierto tipo de profesiones ingeniería comercial medicina entre otras digamos puedes encontrar ahí también como hay un desplazamiento es decir incluso la centro izquierda es una centro izquierda que aunque tenga compromisos y hable de solidaridad etcétera en términos prácticos tampoco reclama grandes cambios institucionales entonces y cuando uno lo ve desde el punto de vista de la formación como digo de esto que estamos haciendo ahora mismo tampoco hay grandes diferencias apenas se encuentran diferencias entre derecha e izquierda tienes que ir a otras a otro tipo de variables como práctica religiosa como posicionamientos a favor o no o digamos eventualmente no a favor de la democracia otro tipo de variables pero en la escala habitual digamos en esa distribución derecha e izquierda no se encuentran diferencias tan sustantivas bueno tenemos que terminar porque el tiempo es inevitable y entonces quiero agradecerle a María Luisa Méndez y a Modesto Gallo esta participación especial en este programa especial una hora y en presencia directa muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de este tema en el cual ustedes han realizado un aporte fundamental en el desarrollo de las ciencias sociales a esta discusión sobre las las élites queda mucho por delante en términos buenos y cuáles son finalmente las relaciones entre esta élite y lo otro el pueblo los de abajo eso tendrá que ser para otra vez o para el próximo estudio de ustedes muchas gracias y muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores tras las líneas y será hasta la próxima semana muchas gracias muchas gracias por la invitación radio universidad de chile presentó tras las líneas conversaciones con manuel antonio garretón premio nacional de humanidades y ciencias sociales programa producido en el departamento de sociología de la universidad de chile con el auspicio del centro de estudios de cohesión y conflicto social cohes